En las instalaciones de la sede Viverinoco se impartieron talleres de inducción, esto para la preparación del nuevo personal. Bueno, estamos preparando a los muchachos para que su trabajo se vea reflejado en cada área que van a integrar, en cámara, en periodismo, en edición. Y eso es lo básico para este taller que estamos iniciando en el día de hoy con ellos. Principalmente me ha gustado mucho el área de cámaras ya que nos han enseñado lo básico, desde lo básico, por si no lo sabíamos, aunque algunos ya venían con algunas prácticas que habían tenido. Yo en lo personal había venido sin saber nada de cámaras y de verdad me ha parecido muy bueno toda la explicación que nos han dado y de una manera tan paso por paso que nosotros entendemos demasiado bien. Y en lo personal me llevo un muy buen aprendizaje de todo lo que hemos tomado en estos talleres que nos han enseñado aquí como nuevo personal de Vive. Ha sido bastante acogedora, busca mucho lo que es satisfacer las preguntas, las dudas de los que van entrando nuevos. Y básicamente quieren que todos aprendan de todo para que estén a la disposición. Conforme a lo que quiero aprender aquí, me interesaría aprender de todas las áreas por la experiencia. Es importante mencionar que durante el encuentro el taller principal fue sobre el manejo y la identificación de los accesorios de cámara. Desde el Estado Bolívar, María Cazares, Óptica Nacional.